Por favor, señora secretaria, proceda a tomar votación. Sí, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor operador, presente resultados. Gracias. 115 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Se aprueba el informe para segundo debate de la ley del adulto mayor.